... Nuevo tramo de información en esta primera edición de Info 3. Las escuelas 65 y 36 fueron objeto de vándalos, quienes con proyectiles rompieron varios vidrios en ambas escuelas, todo lo que causa indignación debido a que los costos de reparación salen del dinero público. Se buscan soluciones con la colocación de cámaras de seguridad, especialmente en la zona de la Escuela 65. Por otra parte, comenzaron las inscripciones para los niños de 3, 4 y 5 años, cumplidos al 30 de abril del año 2023. Ya en otro ámbito, el próximo 21 de octubre, se realizarán actividades como la inauguración oficial del Jardín de Barrio Villa Lola con la presencia del presidente del Codicen, Robert Silva, quien estará visitando nuestra capital departamental. Lamentablemente tenemos que estar informando de estas situaciones que causan indignación, ¿verdad? Causan malestar en toda la población, porque cuando se ataca un centro educativo, nos están atacando a todos, de alguna manera, ¿no? Pedrada, rotura de vidrios, que no llevan a nada. Estamos, por supuesto, siempre atentos a esas manifestaciones y, bueno, en contacto siempre con la gente del Ministerio del Interior y, bueno, tratando de solucionar temas, pero a veces rompen un vidrio para no llevar nada, hacer un estrago importante. Los vidrios los pagamos todos porque son dineros públicos. Y, bueno, causa tristeza y indignación. ¿Y lo hicieron, doctora, una para cuidar, a tratar de vigilar y no permitir esos actos? Es lo que siempre tratamos de bregar, ¿no? De que esto es todo, es nuestro y nos compete a todos tratar de justamente cuidar y cuidarnos, y más cuidar las instituciones públicas. No sé, digo, en el caso de la Escuela 65 ya es un caso más particular. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de gestionar una persona, un funcionario que permanezca de las 22 a las 6 de la mañana. Es muy caro, realmente, la hora hombre es muy cara. Y, bueno, se optó por cubrir la zona con cámaras de seguridad externa, que ya hicimos la licitación, para ver si la podemos instalar lo antes posible. El problema de la zona de la Escuela 65 es que es un lugar escampado, es muy oscuro, no tiene vecinos al lado de la escuela, lo cual dificulta enormemente, ¿no? Esperemos que ahora con el tema de las cámaras que se van a colocar desde la escuela hacia afuera podamos, de alguna manera, solucionar o prevenir posibles incidentes. Y en el caso de la Escuela 36, que fue la otra escuela afectada, bueno, aparentemente también una rotura de vidrio para sacar algunos juegos y algo que había en uno de los salones. Y, bueno, es eso. Por otra parte, ¿comenzaron las inscripciones para los niños más pequeños? Sí, comenzaron las inscripciones para niños de educación inicial de 3 a 5 años con 3, 4 o 5 años cumplidos al 30 de abril del año 23. Eso puede, la gente puede asesorarse en las escuelas o jardines de infantes más cercanos a su domicilio y del 11 al 14 de octubre se van a estar realizando las inscripciones. ¿Se va a confirmar la presencia del presidente del Codiceno, el doctor Robert Silo Ortigas? Oficialmente, el 21 de octubre, se va a realizar el cara a cara con la comunidad y, bueno, se va... la oportunidad va a ser propicia para que se inaugure el Jardín 94, el jardín que comenzó a funcionar el año pasado, el jardín de Villa Lola, jardín de jornada completa, y, bueno, es un jardín que comenzó a funcionar pero aún no se ha inaugurado oficialmente y esa va a ser la oportunidad que el presidente del Codiceno va a estar acá por Artigas oficialmente, ¿verdad? Y vamos a realizar ese tipo de actos. La motolista Agremeda, en el marco de la celebración de la Semana del Corazón, cuenta en su sede con una mesa para controles de enfermería, de peso, talla, presión arterial y hemogluco test para pacientes diabéticos y también posee degustación de alimentos saludables para todo aquel que quiera acercarse. No es necesario ser socio de la mutual para beneficiarse con el servicio brindado en estos días hasta el viernes 30, inclusive en el horario de 8 a 12 horas. Bueno, buenos días a todos. Como todos los años, en septiembre se celebra la Semana del Corazón y Agremeda se adhiere como todos los años. Tenemos una mesa frente a la puerta principal con control de enfermería, peso, talla, presión y hemogluco test en los pacientes diabéticos. Tenemos también para la degustación todo lo que es alimentación saludable y aprovechamos también la instancia para las educaciones a todos los usuarios que se acerquen a la mesa. ¿La gente está respondiendo? Sí, arrancamos. En realidad, este año arrancó el 24. Nosotros arrancamos con la mesa fuera de la institución a partir de ayer lunes. Vamos a estar toda la semana y por suerte hay una buena respuesta de los usuarios. Incluso no vienen solo los de Gremeda, sino que gente también que no es socia aparece por la mesa también. ¿Así que no es necesario ser afiliado a Gremeda? No, no, no. Todo el que quiera acercarse a la mesa será bienvenido. ¿A qué hora están aquí? Sí, estamos de lunes a viernes. Hasta el viernes estamos de 8 a 12. ¿Otras actividades que están programadas aparte de esta aquí? Sí, como siempre, dentro de la institución, en la parte de salas de esperas, se continúa con lo que es la educación a todos los usuarios que estén en las consultas, en policlínicas. Después se va a hacer parte también de lo que es el jueves en Frente al Tata, donde se hace también todos los años, que también Gremeda participa en todo lo que es eso. Usted como licenciada, ¿cuáles son los consejos que le da la gente para cuidar de la salud? Como siempre, es un momento de poder tener en cuenta lo que es los hábitos saludables para cuidar el corazón, en cuanto a alimentación. Los controles, por ejemplo, de peso, talla, presión, es muy importante para tener en cuenta todo esto también. El tema del ejercicio físico también hace parte de lo que es una vida saludable. ¿Aquilidad de concientización en centros educativos se piensa realizar en algún momento? Sí, la verdad que este año no hemos organizado algo formal para ir a las diferentes instituciones, pero siempre estamos dispuestos a que si nos invitan, ahí estaremos. Momento de conocer el estado, el tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585, teléfono 4772-6224. Conocemos el estado actual del tiempo, cálido con cielo, algo nuboso, la temperatura 21 grados, los vientos del este sureste a 24 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad desde el 52%. El pronóstico para esta tarde cálido, con cielo nuboso y cubierto, la temperatura máxima en la tarde de hoy llegaría a los 23 grados. Final de esta edición de Info3, la primera edición en este miércoles. Las noticias nacionales llegan ahora con la red informativa en vivo desde Montevideo. A las 18, la edición central de Info3 con Emerson Martínez. 19.30, la hora del milagro y a las 20, retorna Emerson Martínez con una nueva edición de Hablemos. Mañana, a partir de las 13, llega más información local. Que pasen bien. Buenas tardes para todos. Música claires Música claires Música claires Música claires Gracias por ver el video.